Muy buenas entrenadores, bienvenidos a Poco en verde hoja y bueno, continuamos aquí después de haber conseguido la poke flauta, haber despertado a Snorlax y la super caña también la conseguimos. Así que ahora con la super caña voy a ir a por un Poliwyrn para cambiarlo por el Jinx. Voy a intentar comprar unos super volantes a ver si me las vendrán en Pueblo Lavanda. Ya que no tengo ningún Pokémon que paralice, duerma, etcétera, pues voy a intentar al menos usar la mejor vol que hay hasta el momento ahora. Porque todavía no puedo comprar Ultra Vols creo. Aquí está Super Vol. Me he llevado unas cuantas. Vale. Y ahora pues nada, volar a Ciudad Carmín y a Pescar. Veamos, Piro. Ciudad Carmín. Vale, estamos aquí. Vamos a poner a Joltium, por ejemplo. Aunque no para usar Onda Trueno y eso. Onda Vols, perdón. Tiene que Pescar. Me enchila. Vamos a ver. Super caña. Me la voy a asignar a ver si me funciona ahora. Nada, no me va a... Lo del objeto clave este. El asignar. Pues la vamos a usar manual y ya está. Espero que no tarde mucho. Porque si no es un puto coñazo. Venga, pica Poliwild. No pica. No te hagas derrogar. Vamos, que ya ha picado. Un Poliwag. Vaya poder. Quiero a tu evolución, pequeño. Quiero un Poliwild. Entre nivel 20 y 30 creo que salen. Así que, bueno. Mejor 30 que vince. A ver, que ha picado otro. Aquí está un Poliwild. 28, perfecto. Si no, le mato ya. No, no me duermas, eh. Vamos. Vamos. Un Pokémon con hipnosis me vendría bien, pero... Ya tengo uno de agua. Así que no se puede Poliwild, lo siento. Ha puesto aquí a llover el hijo puta. Vamos, bien. Voy a intentar atraparle con esa vida. A ver si hay suerte y le cogemos. Vamos a ver. Mochila. Para allá. Superbol. Allá ves a Superbol. Atrapa. Eh, cabronazo. Pues no ha aguantado nada dentro de la Superbol. A ver, probemos de nuevo. Yo último podría tener un Datrueno que me vendría de lujo. Vamos, vamos, vamos. Bien. Bueno, atrapado. No digo nada, ya era un Datrueno. Aquí está Poliwild. Capaz de vivir dentro o fuera del agua. Fuera del agua, suda para mantener vagoso su cuerpo. Muy rico. Pues nada, ahora volamos a Ciudad Celeste. Por aquí, firo... Ciudad Celeste. Y vamos al PC. Y le sacamos, obviamente. Y cambiamos por Jinx. Poco a poco, venga, al PC. PC de build. Mover Pokémon. Tengo llenísima la caja, eh. Quitamos a Meowth. Hacer más cambios, no. Y vamos hacia la casa del señor este. Aquí está el ancionete. Hola, ¿quieres cambiar tu Poliwild por Jinx? Sí. Aquí estamos a Poliwild. Chachán. Celesto se llama el hombre mayor este. Sí. 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 Ahí va, de camino, se cruzan. Y... ¡Pum! Aquí está Jinx. Zinx le ha llamado en notas. Bueno, vamos a ver a Jinx. Lleva una carta. Hielo y psíquico. Nieve, polvo, beso amoroso, doble o fetón y puño y hielo. A ver qué hace cada ataque. Un beso con una cara que asusta y adormece. Este tipo de hielo quita 40, doble o fetón. Y el puño de hielo quita 75, bueno. Al final viene bien tener a Jinx o algún Pokémon de hielo, porque para la liga Pokémon es muy agradecido. Vamos a leer la carta. Tienes que ser amable con Jinx. Un aumento se queda ahí. Ya sabéis, como es intercambiado, subirá muy rápido Jinx. Bueno, vamos a volar a Ciudad Azulona para comprar un refresco y dárselo al guardaeste de la caseta. Voy a aprovechar a curar rápidamente. Y así ya los llevo preparados para luchar. Vale, genial. Bueno, vamos hacia el centro comercial, que es donde venden los refrescos, bebidas, etc. A ver qué hice aquí. Tiene entrenadores, videojuegos, regalos, farmacia... Al último piso hay que ir. Así que vamos a coger el ascensor. Planta 4. Y de las 4 subimos andando a la azotea. Vale, aquí están las máquinas estas. Al agua fresca, sin leerlo ni nada. Bueno, pues bajamos ya. Con una de las 3, ¿vale? Y hay que llevársela a uno de los guardas. Salimos del centro comercial. Y venga, directos... ...a Ciudad Azafrán. O al paso intermedio. Ahora veréis. Mmm, ese té... Ah, vale, o sea, no hace falta comprar lo otro. En esta versión es con el té, es que es las antiguas, así que voy a comprar un agua, una limonada, un refresco. Pues ala, el té que nos da la señora, esa es la solución que tenía. Si quieres ir a Ciudad Azafrán, por mí puedes pasar. Le haré un poco de té a mis compañeros, ¿vale? Pues mejor todavía. Pues mejor todavía. Ciudad Azafrán. Muy amarilla toda la ciudad. Vamos a ver aquí, un momento, Dinio. Vale, o a lo mejor salen los líderes de gimnasio, pero creo que no. Está aquí un Rocket. Dice, con SIL bajo control podemos explotar a los Pokémon de todo el mundo. Así que tienen la ciudad bajo control. Muy bien. Bueno, la ciudad bajo sí, claro. Bueno, él venía aquí para hablar con este señor. Que nos da Psíquico. Ya lo veis, se mete 29. Y enseñársela a Jinx. Que como es un Pokémon Psíquico, pues... Así tengo uno de hielo y Psíquico. Nos vamos aquí al tubo de MTs. Buscamos Psíquico. Y vemos que la puede aprender. Vamos a quitar alguno. Que yo creo que va a ser Nieve de Polvo. Ya que tenemos el Puño de Hielo. Así que aquí va. Olvidó cómo usar Nieve de Polvo y... Se la pone en la cabeza, la asimila bien... ¡Pum! Aprender Psíquico. Pues ya tenemos un Jinx con Psíquico. Hay que echar un vistazo a la ciudad. Bueno, esto es S.I.L. Que es donde están. Y la tienen tomada por la fuerza. Hay que echarles. No nos dejan pasar. Ninguna casa creo que nos dejan pasar. Bueno, este es un gimnasio. Y el otro gimnasio, vale. Al dojo sí que nos deja pasar. Así que vamos a aprovechar que tengo al Jinx con Psíquico. Y nos lo vamos a hacer. Vale, va aquí al primero. Aunque no es buena idea llevar a Jinx. Ahora que lo pienso. ¿Estamos en dos o qué? Claro, porque Jinx es tipo Psíquico muy bien. Pero tipo Hielo fatal contra los luchas. Bueno, veremos. Eh, no puedes entrar en nuestro dojo Karate. Vale, parece que es de uno en uno. Un match-up, nivel 31. Puede ser un desafío para Jinx. Sí, Guido. Bueno, no aumentó bien. Monkey. A ver, Zara también, sí. Vale, el problema es que tiene muy pocos Psíquico. Solo voy a poder matar a 10. Y todos lo mató un golpe. Ahora viene un primit. La evolución de Monkey. Y a ver si le mata también. Bien, perfecto. 1400, chaval. Derrota a este Karate Kaito, sí. El siguiente, venga. Dicen que eres fuerte, demuéstramelo. Un macho. Ahora ese Psíquico. Casi me equivoco. Ya le voy a puñol y lleno. Y un macho. Ahora. Bueno, otro Psíquico. Vamos, bien. Muy bueno allí. No sé. Joder. 1500, una locura. Como es... Como le dan experiencia adicional, pues... Bueno, la puta es que tiene poca defensa. Pero el ataque especial, una locura. Si ahí lo veis, 27 defensa y 89 ataque especial. Si ataca primero, vamos. Lo destroza a todos. Sigamos. No me asustas nada. Rumpo rocas para entrenarme, joder. Vaya un puto loco. Bueno, aquí vamos. Vamos a comprar el Karateka este. Primit. Nivel 36, hostias. Vamos, demuestra que va a decir. Vamos. Uh, lo ha reventado, chaval. Y le ha reventado el murro. Venga, el siguiente también. Quítate los zapatos, me dice. Bueno, este tiene tres. Me quedan cuatro psíquicos. Quitando este, tres. Así que ahora voy a sacar a Firo. Para que Jinx venza contra el líder del dojo. Cambiamos. Firo. Y golpea a Dios. Vale, también lo mata sin problemas. Veis, le da mucha menos experiencia. Pero bueno, tampoco está mal, ¿no? Lo crean. Tiene un nivel muy parejo al mío. Vale, este está fuera. 900. Me rindo. Sí, ríndete mejor. Vale, vamos a curar un poquito a Jinx. Con la última poción. Y vamos a luchar contra este. Soy el maestro karateka. Y aquí yo soy el líder. Quieres desafiarnos, no tendremos piedad. El jefe del dojo. Que es un gimnasio, pero no oficial. Hitmonlee. Y un Hitmonlee y un Hitmonchan. Y el 37. Y el 37. Vaya diferencia, ¿eh? Con todo eso y los demás. Uh, ha aguantado. Pues vamos a remantarle con puño y hielo. Muy bien. Y ahora el Hitmonchan. Supongo que tendrá puño fuego. Como me lo enchufe, estoy jodido. Vamos, mataré. No lo he matado. Ahí está el puño fuego. Aguanta. Bien. Bueno, si no le ha quitado nada. Solo me ha quemado. Me sale fuera. Nivel 32, vamos. Genial. Nos has vencido. Pues sí, he perdido. Pero te suplico que no te lleves nuestro emblema como trofeo. A cambio, te da un value. Si es fuerte el Pokémon, elija el que quieras. Bueno, son Hitmonlee y Hitmonchan. Ahí veis a Hitmonlee y aquí veis a Hitmonchan. Voy a coger a Hitmonlee. Porque sí. Y ya está. Hitmonchan viene bien. Si queréis un poco de variedad, tiene puño fuego, puño trueno, puño llego. Y viene muy bien. Pero bueno, yo cogí a Hitmonlee, que es puro lucha. No voy a decir que Hitmonchan sea peor, ni mucho menos. Y nada, de momento aquí no hay mucho que hacer. Vamos a volar. A ver si me aclaro. Eso es, Firo. Ciudad Carwin. Bueno, os voy a curar. Y hay que volver a la ruta donde estábamos. Donde me dieron la super caña. Que hay que llegar a Ciudad Fucsia. Voy a poner a Yolteon. Vamos, rápidos. Sin bicicleta, coño, que pasa. Hay una deportiva. No quiero hierbas. Vale, ya estamos aquí. Bajamos. Aquí está donde lo dejamos. Y avanzar. Un entrenador. Soy un experto en electricidad. Que hijo de puta. Te plantan aquí un ciego con eléctricos cuando eran todo pescadores. Pues ahí va Yolteon. No, no me ha quitado nada, tío. Un chirrido. Otro chirrido muy bien. Este es un crack. Doble patada. Y ahora Electro de la evolución. Vamos a cambiar. Sacamos. No, no, ni de coña. Mira, cuña que se la cago ahí. Bueno. Bueno, excavar. Joder. Más rápido que yo. Vamos. Bajo tierra. Vuelve a usar chirrido. Parece ser que solo se desataque porque te da. Bien. Derrotado. Rockero. Se acabó. Bueno, después de un rockero lleva dos cables así. Una respuesta, una pregunta que lanzó ahí al aire. Aquí hay un tío con un objeto, pero no lleva mi auto, así que nada. Nunca se sabe lo que puedes pescar. O yo pesco un poliwild, chaval. Y lo he cambiado por zinx. Un mal de caros, tías. La va a matar a los seis. A ver si puedo con él. Mira, grosamente lo he matado. No me lo esperaba. Y otro magic heart. Vaya un tío inútil. Derrotado. Bueno, seguimos avanzando. Aquí ya cambia la cosa, eh. Ya no son todos pescadores. Una vez encontré el carburante en una coda. El carburante que mejora. No, vale. El carburante que mejora. No, se ataque de tipo de fuego, pero no. Eso es el carbón. Vale, esta perra tiene... Un goblink, coño. El carburante que mejora el ataque o algo con la velocidad o algo con el pokémon. Yo el tío. Me la ha liado. Esta ya no tiene un poco de agua. Y me saca un goldin. Muy bien, supersónico. De puta madre. Un podio, guau. Pues si, tiene todo el de agua de aumento. Aunque había un rockero ahora, a continuación. Y este sigue confuso. Pero bien, mientras no se atende, como ha pasado ahora, pues está bien. Va a ir cayendo, vamos, como moscas. ¡Horsie! ¡Honda, gol, tío! Sigo confuso, joder. Muy bien, Joltio. Es un crack. Y va a subir al 34. Ahí está. En el 34. Bueno, derrotada con mi gran alma. Lo he hecho fatal, hombre. Te has reventado. Y yo creo que lo voy a ir dejando por aquí, chicos. Joder, que se mueve el rockero. No quiero luchar. En el siguiente episodio continuamos. Esta ruta y llegaremos a la ciudad fucsia. Y, pues, depende lo que tardemos, a ir al gimnasio o no. Así que nada. En este capítulo hemos conseguido un polywyr. Lo hemos intercambiado con un jinx. Le hemos enseñado psíquico a ese jinx. Y hemos derrotado a la gente del dojo karate para conseguir a Hitmonlee. Así que nada más. Si os ha gustado el vídeo, comentar. Darle a me gusta. Suscribiros al canal. Y eso es todo en los siguientes vídeos. Adiós.